Hola, ¿cómo están? La receta de hoy es para los pequeños de la casa, para que les preparemos un snack saludable ahora que los tenemos estudiando desde casa y facilito. Manzanita colorada que del suelo te cogí. Si no estás enamorada, enamórate de mí. Bueno, lo que vamos a utilizar son manzanas. Aquí tengo esta manzanita colorada. Y voy a necesitar unos palitos, estas paletitas de madera, dependiendo cuántas vayan a ser. Yo tengo esta bolsita, les quería enseñar para que vean la marca y cómo la pueden conseguir. Ese es el precio, casi 3 dólares. Yo lo conseguí en estas tienditas que son como outlet, como Ross y todas esas tienditas allí, pero también las he visto en Walmart. Así que solo como referencia para que sepan dónde las van a conseguir. Y por aquí tengo esta pepita molida. También tengo la receta aquí en el canal, les voy a dejar la receta para que la puedan hacer. Si la consiguen ya molida, qué bien. Y si no, pues ahí está la receta para que la hagan. Le voy a poner un poquito de sal del Himalaya. Y también voy a estar utilizando un poquito de limón. Le vamos a tener que quitar la cáscara, porque si no, pues todo lo que le vamos a poner ya no se pega, sino que se va a resbalar. Y queremos que esto quede así bien empeñadito con los sabores que le vamos a agregar. Quitamos también los extremos, porque aunque las hayamos lavado muy bien, puede haber algún poquito de tierra o algo por ahí. Se lo vamos a quitar. Y ahora sí, solamente le vamos a insertar el palito. Así. Déjenme que lo haga aquí apoyándome en la madera para que no me vaya a lastimar. Ahora sí. Sí, ya fue más fácil colocándolo ahí sobre la madera. Y lo que vamos a hacer, con la ayuda de un cuchillo, le vamos a ir haciendo como unos cortecitos en todo alrededor. Eso para que le entre más el jugo de limón y la sal y la pepita. Esto va a quedar bien rico. A mi niña le encantan y le dicen que son unas paletas de manzana. Les gusta esta idea que tengan el palito aquí, porque ellas lo agarran fácilmente y no se ensucian sus manitas. Las manitas, prueben esta forma de presentarles las manzanitas y van a ver que quedan encantados. Le pueden poner hasta picante si a sus niños les gusta. Háganle así los cortecitos. Y ahora sí, vamos a estar utilizando limón. Solo lo voy a cortar para poder ponerle limón. Las manzanitas, como son para niños, pues van a ser un poquito más pequeñas. Ahora sí, son para niños más grandes o más con melones. Hagan una manzana más grande. Pónganle limón. Aquí se me hace agua la boca. Este es un snack muy saludable. Y muy rico. Le vamos a poner así el limoncito. Y ahora le voy a poner sal. Yo estoy usando sal del Himalaya. Me gusta ponerle esa sal. Dicen que es buena, ¿verdad? No sé. La sal es al gusto. Que se impregne bien. Así de fácil se hace este snack. Para nuestros niños. Y por aquí tengo la pepita. Como les digo, esta pepita yo la hice. En Guatemala venden la pepita ya molida. Pero aquí en Estados Unidos es difícil encontrarla. Así que yo la hice. Y por ahí les dejo el link de la receta. Para que ustedes también la puedan preparar. Si no la consiguen. Y de esta manera, pues también tenemos una pepita de calidad. Miren, ahora se la vamos a ir espolvoreando así. Como les digo, si les gusta picante, también le pueden poner un poquito de chile. Y voy a traer una manzana. Pero por ahí... Probar también con otros ingredientes. A mí me encantaban las manzanas caramelizadas que vendían allá en las ferias. Pero bueno, eso sí tiene demasiada azúcar. Y hasta les ponían ahí unas chispitas de colores que eran más azúcar. Pero esta opción es muy saludable, muy buena, muy rica. Y a los niños les encanta. Así es amigos, como queda la manzanita con pepita. Bien rica. Y como les digo, bien fácil de hacer. Espero que les haya gustado esta receta. Comenten, compartan, suscríbanse al canal. Síganme en las redes sociales. En Instagram, en Facebook. Si preparan estas manzanitas, etiquétenme en Instagram. Etiquétenme en Facebook. Para que yo pueda también reetiquetarles y darles las gracias por preparar estas bonitas recetas. Espero que les haya gustado amigos. Se me cuidan mucho. Los quiero muchísimo. Les deseo mucha suerte a sus niños también en su escuela. En casa. Que Dios me los bendiga y hasta la próxima. Bye.